Capítulo 11 La panza de la bestia El capítulo comienza con Finn y Jake viendo como un monstruo lanza fuegos artificiales por la boca Entonces es hora de actuar Resulta que hay unos osos viviendo en el interior del monstruo Y en este capítulo Finn y Jake intentan salvar a los osos de ser digeridos por el monstruo Pero los osos tienen algún tipo de retraso mental y no quieren salir del monstruo porque prefieren quedarse ahí bailando Y al final Finn y Jake logran convencer al monstruo de que deja a los osos vivir en su interior Siempre y cuando cambien los fuegos artificiales por punteros láser ¡Escuchad monstruo! Mi pueblo y yo queremos festejar dentro de vos otra vez Por favor déjanos llegar a vuestro interior y os juro que con fuegos artificiales no festejaremos ¡En su lugar! ¡Usaremos lásers! Uno de los peores capítulos de la serie gente No tuvo gracia alguna la situación Además el final del capítulo no resuelve el conflicto Y cuando no se resuelve el conflicto uno siente que perdió el tiempo Además me cayeron mal los osos Le doy un 0 de 10 este capítulo Capítulo 11 parte 2 El límite El capítulo comienza con nuestros héroes viendo las estrellas con la princesa Hot Dog Cuando de repente reciben una señal de auxilio La señal fue enviada por unos caballeros de la princesa Hot Dog que se quedaron atrapados en un laberinto Y entonces Finn y Jake van a buscarlos Descuida princesa Jake y yo iremos Ellos no tardan en encontrar a los caballeros Y la tarea pudo haber terminado ahí Pero los caballeros les dicen a Finn y Jake que en el centro del laberinto hay una criatura que cumple deseos Y por supuesto van a buscarla Para pedirle que les regale un elefante místico ancestral Durante el viaje Jake se va estirando cada vez más y más Y al mismo tiempo va recibiendo daño de los peligros que se presentan Y cuando llegan al final del laberinto Jake se ve bastante mal Pero aún así se las arregla para resolver el acertijo Y por culpa de uno de los caballeros Jake es aplastado Aunque llegaron a la meta aún deben pasar un último obstáculo Y lo logran gracias a un último superesfuerzo de Jake Entonces todos desean puras tonterías Excepto Finn Y el elefante los ayuda a curarse y a salir del laberinto Gente este capítulo tuvo una buena aventura pero un final algo apresurado Los caballeros hot dog fueron un total estorbo Y a estas alturas creo que la mayoría de los habitantes de la tierra de Oz son muy descerebrados Pero me gustó el tono general del capítulo Ver sufrir a los personajes de vez en cuando hace que la aventura se sienta un poquito más seria Le doy un 7 de 10 Capítulo 12 Los cineastas El capítulo comienza con nuestros héroes teniendo una noche de cine con varios de sus amigos Y me llama la atención que cuando Finn está ofreciendo bebidas a los invitados La dulce princesa se está bebiendo a uno de sus súbditos Creo que eso cuenta como canibalismo Bueno continuando con la reunión Finn y Jake descubren que la película que están por poner tiene derechos de autor Y su exhibición está prohibida Entonces como no tienen ninguna otra película que no tenga derechos de autor Se proponen a filmar una propia con la ayuda de sus conocidos Sin embargo tienen diferentes visiones sobre el género y el estilo de la película Cosa que provoca una discusión entre ellos Entonces Vimo que se encarga de editar la película Decide hacer una canción con el video Para reconciliarlos y mostrarles el valor de la amistad Gente fue un capítulo bueno Aunque haya sido un capítulo enteramente cómico no fue absurdo Es de esas pocas veces en que la temática está bien enfocada Y no tiene giros de guión extraños Esta temporada ha tenido varios capítulos así Ya poco a poco van dejando el tono frenético de la temporada 1 Le doy un 7 de 10 a este capítulo Bueno gente lo dejaremos hasta aquí por ahora No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos Nos vemos la próxima No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos